Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Para el carnal ¡Oyale! Cuando quedó viudo Toño le quedó un hijo varón Con un madroño muy grande y bastante guayabón Las muchachas todas quieren contemplar a Toñilitas Para sobarle el ombligo, tocarle las guayabitas ¡Claro! Y persiguen con afán Las muchachas a Toñilas Todas lo quieren tocar y lo llaman con dulzura Toñilas, ven pues para acá Ay, te doy una cosa Ay, así dice Estela Ay, Juana y Carmen Rosa Dicen que el hijo de tigre, de tigre sale pintao Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre, de tigre sale pintao Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado Y las muchachas del barrio, no se salen de su asombro Que cuando crezca Toñilas, como irá a ser el madroño Horrible Y persiguen con afán Las muchachas a Toñilas Todas lo quieren tocar Y lo llaman con dulzura ¿Cómo? Toñilas, ven pues para acá Ay, te doy una cosa Ay, así dice Estela Ay, Juana y Carmen Rosa Dicen que el hijo de tigre, de tigre sale pintao Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre, de tigre sale pintao Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre, de tigre sale pintao Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre, de tigre sale pintao Pero Toñilas salió, fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre sale pintao Fue al carretero cantando Conduciendo la carreta Que deja y lleva la impreta Y nada se está ganando Cual montuno de platanal Haciendo la caña a prisa Convirtiéndola en guarapo Se ve a lo lejos el central Que bonito es contemplar Los transparentes helajes Sobre los bellos paisajes Que forma el monte oriental Se parece un solmenar En una mañana hermosa Cual abejas laboriosas Van grabando su destino Pobrecito campesino De nuestra Cuba gloriosa Soy carretero y vengo cantando China linda yo vengo cantando Soy carretero y vengo cantando Conduciendo la carreta Soy carretero y vengo cantando Que de caña va a repletar Convirtiéndola en», COLO, JCP mostly Vieja es lo vecino Que de caña va a repletar Uoldo en 1970 Si no son peces Frilos deiar Que de caña va a repletar Y no son peces El adulto en el que de caña va a repleto Se mantilla Y no es mi cantante Si no son europé La measuring La mesa La circa Pobrecito campesino Linda melodía Con sabor Linda melodía Música Vengo a ir a escuchar los cantares de mi cuba Vengo a ir a escuchar mamá los cantares de mi cuba Vengo a ir a escuchar los cantares de mi cuba En los campos de mi cuba donde se siembra la caña El guajiro con su maña hace que el fruto resupa Allá en la bestre campiña donde nacen marañones Cosechan ricos melones, dulces y sabrosas piñas Música La palma en el verde llano al son del tiempo se mece Son que alegra y fortalece el orgullo del cubano Vengo a ir a escuchar los cantares de mi cuba Junto al rumoroso río se empina la caña brava Al lado del amor mío con sus sombras extasiadas Vengo a ir a escuchar los cantares de mi cuba Vengo a ir a escuchar los cantares de mi cuba Música Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Con el ritmo de mi son, todo el mundo se alborona Mi nena se vuelve otra Cuando baila mi son, mi son Música 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 Música